Bueno, estamos aquí en Arias, en estos festejos, podemos decir, de los 100 años de la sesión de Caballos Cruelos con el señor Andrade, quien es el creador de los apartes camperos. ¿Qué historia y cómo está evolucionando esto? Porque cada día tiene más auge, ¿no? Así es, gracias a Dios es una prueba que tiene su principal encanto, es que es una prueba totalmente integradora, donde pueden participar padres, hijos, esposos, hermanos, familiares y muy buenos profesionales. Por eso es una prueba en donde todo aquel que la practica se divierte aunque no gane. Y hay una gran camaradería y por eso ha logrado ser la prueba que hoy tiene mayor difusión dentro de la raza. ¿Hace muchos años que está con los criollos? Yo hace 54 años que crío Caballos Criollos en forma personal, o sea, no es de familia de familia, sino que yo inicié mi cría hace 54 años en la provincia de Buenos Aires y ahora desde hace 40 años estoy aquí en Córdoba. Ahora, esta es una prueba que nace con unas juntadas de pruebas familiares, porque el criollo es vivir la familia, y bueno, ya ha seguido aumentando y creciendo y hoy por hoy es la prueba, insisto, que más se practica dentro de la raza, no solamente en la Argentina, sino también en los otros países que crían caballos criollos, y aunque no está dentro de la FIC, con mucho éxito en Chile, siempre mencionando el origen argentino de la prueba. Y hoy está aquí trabajando junto a los 100 años. Claro, estamos aquí colaborando con este magnífico esfuerzo que ha hecho la gente de Arias, realmente la gente de Arias y el equipo que se ha puesto, esta es la única clasificatoria de esta prueba, que no es nuestra, sino que es brasilera, pero que va a participar dentro de las pruebas de la FIC, o sea, de la contienda internacional, por eso es que se está haciendo esto, y realmente lo que ha trabajado acá la gente de Arias es fantástico. Y entonces he venido a dar un poquitito la mano para llevar la locución de esta prueba, y después vamos a tener a la tarde, mañana, un encuentro también de parte de Campero, con 20 yuntas, mejor dicho, 20 tríos, con lo cual realmente va a ser una fiesta muy importante. Por último, porque esto no se detiene, ¿qué opina de la raza criolla? Bueno, la raza criolla realmente es algo que está creciendo mucho, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y realmente es un caballo tan versátil, que permite hacer tantas actividades como marchas, cabalgatas, pruebas de rienda, pruebas de rodeo, participar en concursos de morfología, que realmente crece y crece y sigue creciendo. Le agradezco muchísimo, sabemos que tiene que ir a la locución, y sería muy lindo seguir conversando de esto, muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes, no dejen de acompañarnos en la parte de Campero, y ahora seguimos con la prueba, hasta luego. Gracias, gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Aquí va a querer número ocho! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias la cero, tiempo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante tuyo! ¡Adelante tuyo, boli! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Vamos sequiel! ¡Dale sequiel! ¡Cambia el portero! ¡Acá! ¡Ahí Chichito! rational. ¡ cugoulo! ¡Ahí Chichito! ¡Ahí, al frente de la puerta! ¡ impactamos ahora! ¡Gracias! ¡Ey! ¡eig esté… ¡es tropo! 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 ¡es estos tres brazos irán, por bottoms! ¡eh! ¡es tropo! ¡es clavo! ¡es tropo! ¡es tropo! ¡es! 3 Gracias. 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 Gracias.